Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Monte Cable en Montevideo. Al fin, gracias a Dios, es viernes y además un día espectacular. El sol está brillando plenamente, tenemos temperaturas muy agradables, un pronóstico que indica que vamos a poder disfrutar del fin de semana, de la playa, del mar, siempre cuidándonos, pero en definitiva el clima vuelve a ser un buen aliado para quienes están de vacaciones, pasando algunos días de descanso y que hasta ahora venían con esas ganas de decir, bueno, quiero ir a la playa y no puedo, porque anoche un frío bárbaro, días anteriores gris, lluvioso, feo, desagradable, bueno, se dio vuelta a la taba y la gente va a poder disfrutar de las playas como veíamos recién en los móviles de Monte Carlo Televisión que están aquí en Punta del Este y nos mostraban esas playas espectaculares de Punta del Este que están siendo muy concurridas a esta hora. Vamos a ver qué es lo que pronostica el Inumet para las próximas horas. Presenta Queso Artesano, el mejor queso rallado para disfrutar con tus comidas. Queso rallado artesano, elaborado con la más alta exigencia. Está disminuyendo la nubosidad, la temperatura máxima para hoy llegará a los 27 grados, la mínima fue de 10, en la tarde-noche tendremos cielo claro y algo nuboso, vientos variables del suroeste y sur entre 10 y 20 kilómetros en la hora. Para mañana, 14 grados de mínima, 28 de máxima, cielo claro y algo nuboso con neblinas en la mañana, algo nuboso con periodos de claro en la tarde-noche, vientos del noreste y este entre 10 y 30 kilómetros por hora. El domingo, 15 grados de temperatura máxima, mínima, perdón, 30 grados de temperatura máxima, cielo algo nuboso y nuboso durante todo el día, con vientos suaves entre 10 y 30 kilómetros por hora en dirección noreste, según se pronostica por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Presentó Queso Rayado Artesano, el verdadero queso, rico y sabroso, es incomparable, fino en hebras para resaltar el sabor de tus comidas. Pasaron 42 minutos de las 10 de la mañana, momento de repasar junto a ustedes algunos titulares de los portales de Internet. Presenta Pedro Merla, artículos de limpieza ideal, productos resistentes de gran calidad. Pedro Merla es industria uruguaya y te ayuda en tu casa. Comenzamos con el diario La República, que en su principal publica una foto de una carta que le mandó Gonzalo Aguirre, ex vicepresidente de la República, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, y dice, de regreso a los 90, Gonzalo Aguirre le pidió a Antía trabajo para un amigo de la familia. Aquí se reproduce la carta, intendente Maldonado, ingeniero Ricantía, muy estimado amigo, el apreciado correligionario fulano de tal, cuyo nombre está tachado, cédula de identidad tanto, oriundo del pueblo rochense de Cebollatí y amigo de la familia de mi extinta esposa Marga, se encuentra sin trabajo, como tantos otros compatriotas. El señor fulano es persona de bien, de 35 años de edad, y puede desempeñarse en diversas áreas, particularmente en calidad de chofer. Dada la afligente situación por la que está pasando, no vacilo en recomendártelo, con la firme esperanza de que puedas incorporarlo a los cuadros funcionales de la Intendencia, en un cargo permanente o en una, no sé, actividad zafral, creo que dice, porque está mordido allí el borde de la carta, bueno, se filtró esta carta que le ha llegado al intendente de Maldonado. Con las tradiciones de siempre, el ex vicepresidente de la República por el Partido Nacional, Gonzalo Aguirre, le pidió al intendente Enrique Antía trabajo para un amigo de la familia, y desde el oficialismo le salieron al cruce. No quiero volver al país donde hay que ser amigo de un político para ingresar a un cargo, bueno, ninguno queremos eso, no, eso de que por abajo de la mesa manda una carta y consiga un empleo cuando hay mucha gente sin laburo, mucha gente que también es persona de bien, que también se puede desempeñar en diversas áreas, que también pueden ser choferes o pueden ser, no sé, cualquier otro tipo de función, mucha gente que también está pasando por una afligente situación, o sea que en definitiva las características que describe el doctor Gonzalo Aguirre de esta persona que recomienda, son características que tienen miles de uruguayos hoy a esta hora que están desesperados por un trabajo, que tienen una familia que depende de ellos, que no consiguen empleo a pesar de estar capacitados, preparados o de ser idóneos en alguna función, o sea, a pesar de reunir una serie de requisitos, no consiguen laburo. El tema es que como no tienen amigos, de repente capaz que no pueden conseguir trabajo. Yo no sé qué decisión o qué actitud tomará el Intendente Maldonado respecto a esta carta, pero bueno, a todas luces parecería que lo correcto es decirle, mirá Gonzalo, está todo bien, yo te aprecio, pero yo no puedo hacer una cosa de estas de meter un amigo tuyo así en la Intendencia porque no está bien y además me van a picar fino. No sé cuál será la reacción de la Intendencia del Intendente, lo concreto es que se filtró este pedido que le hizo Gonzalo Aguirre a Enrique Antía. Seguramente va a haber más novedades a propósito de este tema, sobre todo por parte del diario La República, que va a hacer un seguimiento de este tema. Uruguay formará profesionales en ciencia de datos en conjunto con Harvard y Massachusetts, es otro titular de este matutino. Aguas de la Costa en la mira de la Dirección Nacional de Medio Ambiente por vertidos en Maldonado. El contrato de Aguas de la Costa se termina ahora, ¿no? Este año tengo entendido que cesa el contrato de los servicios de suministro de distribución de agua potable al este del Arroyo Maldonado, una concesión que tiene 20 y pico de años y que bueno, ahora la Dinama la tiene en la mira por vertidos. Más titulares, Posi cuestionó a Manini Ríos, avizorando intenciones de involucrarse en la política. El comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, que ha sido una y otra vez bastante crítico con el gobierno, ha escrito cuestiones en las redes sociales, ha criticado a algunos integrantes del gobierno, como por ejemplo fue al Ministro del Trabajo, fue crítico cuando la reforma de la caja militar, lo que le valió incluso, ¿se acuerdan ustedes? Que estaba de viaje y el Presidente de la República determinó un arresto a rigor por 30 días. Creo que fue del comandante en jefe del ejército que los cumplió calladito la boca, pero el hombre abre la boca y realmente pincha mucho. Y acá están viendo que se quiere perfilar para incursionar en la política. Por ahí escuché alguna voz que dijo, Manini Ríos quiere hacer en Uruguay lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Antes de proseguir con los titulares del diario La República, hoy es un día brutal. Tenemos un despliegue impresionante en Canal 11 de Punta del Este. En la mañana del 11 tenemos dos móviles en simultáneo. Por un lado tenemos a nuestra compañera Laura Fernández, que está en Piriápolis en el marco de una playa accesible. Está acompañada de Marcelo Biurrum. Y por otro lado tenemos a Jimena Zavariz, colega de Monte Carlo Televisión, que está allí también en un lugar espectacular de la playa Manza de Punta del Este, acompañada por Julio Rabasa. Buenos días a las dos, bienvenidas. Laura, comenzamos contigo. ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. Muy buenos días para ti, buenos días para el equipo también. Un equipo, un despliegue, como bien decías tú, este año nos vinimos hasta acá con Alberto Olmedo y también está Santiago Wilkins por ahí, porque también se está trabajando para lo que va a ser la presentación de Teledía. Hoy, en esta playa tan particular de Piriápolis, nos vinimos hasta acá porque hace minutitos nada más se realizó el corte de cinta de lo que es la playa accesible. La verdad que se está viviendo una fiesta, te cuento, Marcelo. Nos estamos encontrando con mucha gente amiga de Maldonado porque no solamente se está inaugurando las obras de lo que son esta playa accesible, que si bien ya existía, en este momento se está inaugurando las nuevas obras, sino que además se está contando con el traslado. Recordemos que hay mucha gente de Maldonado, de las distintas ONG. Acá hay gente, por ejemplo, de Atletas Especiales, de Juana Guerra, que cuentan también con ese traslado, que eso es algo fundamental. Bueno, se nos pasa por delante, estamos en vivo, pero que eso es algo fundamental, digamos, para que ellos puedan acercarse hasta lo que es la playa accesible. Vamos a estar atentos a cuando nos vuelvas a convocar para contarnos lo que está pasando en Piriápolis. Ahora vamos a darle la bienvenida a Jimena Zavaris, que está allí con Julio Rabasa. ¿Cómo está Jimena? Buen día, bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por esta invitación que me han hecho participar de la mañana del 11. Es un placer para mí saludarlos. Esta mañana está hermosa y nos encontramos en la parada 7 de la playa Manza. Como pueden ver, la playa está espectacular. El sol radiante. Ya nos tuvimos que poner varias veces protector porque el sol está picando. Y como pueden ver, la gente ya está bajando a la playa, con sus bicicletas, con sus familias, para disfrutar de este jueves hermoso. Les cuento que, bueno, es el primer día de playa, como pueden ver, de verdad, que está totalmente despejado porque estuvimos con unos días bastante nublados y un poquito de lluvia. Así que hoy y el fin de semana se va a disfrutar a full. Quiero contarles que en minutos nada más tendremos un poco de magia. Aquí en la mañana voy a ver si me animo a participar de los trucos de magia que vamos a estarles trayendo en la mañana del 11. Y los dejo con esta imagen maravillosa de la playa Manza, que el agua está súper verde, súper cristalina, un poquito fría. Hay vientito, pero está lindo, pero el agua está súper fría. Así que aquellos valientes que tengan ganas de venir a bañarse esta mañana están súper invitados a disfrutar de esta playa. Cable, Jimena. Vemos muchísima gente que está llegando a esta hora a la playa. Y también veíamos que cerrabas uno de los móviles de Buendía Uruguay, justamente con los pies en el agua. Y te íbamos a preguntar qué temperatura tenía el mar, porque vemos poca gente que se anime a darse un zambullón, ¿no? Pero bueno, ya nos contabas que estaba bastante fría, más allá de que la imagen revela una tentación realmente irresistible de darse un zambullón en esas fabulosas aguas de la bahía de Maldonado. Así que estaremos de vuelta contigo para que nos cuentes qué pasa con esos magos allí en el shopping de Punta del Este. ¿Te parece? Sí, Marcelo. Nos encontramos en un ratito, así que te prometo que vamos a venir esta mañana con mucha magia. Buenísimo, muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Laura. También estamos atentos a nuestro móvil que está en la zona oeste. Allí vemos a Laurita Fernández con Alberto Olmedo. También está Santiago Wilkins. Un gran despliegue de Canal 11 de Punta del Este de la mañana del 11 para tratar de abarcar las múltiples actividades que se están llevando a cabo de manera prácticamente simultánea, como ocurre, como ese estilo en estos primeros días de enero en el principal balneario uruguayo. Vamos a retomar la lectura de los portales. Estábamos con el matutino La República. Valcorba, en dos años se incorporaron un millón de personas al sistema. Estamos hablando del programa de inclusión financiera. El asesor del Ministerio de Economía y coordinador de este programa hizo esta afirmación con la incorporación de un millón de personas al sistema. Claro está, no es voluntario, no se incorporan voluntariamente. Estamos obligados a incorporarnos al sistema de inclusión financiera, que ese es el meollo del asunto, lo que ha estado en el ojo de la tormenta, inclusive lo que motivó que se impulsara una campaña de recolección de firmas para derogar la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. El otro día hablábamos con el doctor Gustavo Salle, uno de los impulsores de esta campaña de recolección de firmas, pero no se va a llegar a la cantidad de firmas necesarias como para someter esta cuestión a consideración de la ciudadanía a través de un plebiscito. Por lo tanto, el régimen de obligatoriedad de la ley de inclusión financiera sigue vigente porque no se va a poder modificar. Aumentó la cantidad de unidades especializadas en violencia doméstica, dice otro título de la República. Primaria mejora situación laboral de 275 auxiliares de servicio de escuelas públicas. En otros títulos, Brenta exhortó a Adión a levantar el paro. Bueno, lo de Montevideo la verdad no tiene gollete, están de paro los de Adión desde el 30 de diciembre. No han levantado la basura. Ayer resolvieron postergar o prolongar la medida, mantenerla, continuar con el paro. La basura se sigue acumulando, más allá del aspecto desagradable que da la basura tirada en la calle. Hay una cuestión sanitaria muy importante. En cualquier momento van a decretar la esencialidad del servicio porque hay un riesgo de enfermedades, de contaminación importante, porque además los contenedores no solamente desbordan de basura, sino que están coronados en el piso, como se muestra en alguna de las fotos, con muchos residuos, que además hubo lluvia y ahora sol, bueno, eso fermenta, se pudre, y bueno, realmente es muy desagradable la situación que se vive en Montevideo, que ha tenido en el tema de la recolección de residuos una especie de punto débil, de talón de Aquiles, a lo largo de estos años, más allá de que, como veíamos ayer, la gestión de Daniel Martínez al frente de la Intendencia de Montevideo, considerada como buena y muy buena, le ha permitido catapultarse como el precandidato favorito dentro del Frente Amplio de cara a las internas del próximo mes de junio y encabezar la candidatura a presidente por el Frente Amplio. Pero el tema de la basura es realmente un dolor de cabeza para los montevideanos. Se registraron 31 femicidios en 2018. Bueno, esto es una barbaridad, los femicidios y los homicidios, ayer estábamos viendo el informe de Montecarlo Televisión, 382 homicidios en el año 2018, más homicidios que días en el año, decían por allí algunas de las voces que formaban parte de un completo informe que hicieron ayer en Telenoche. Es brutal, ¿no? Además contra 200 y pico que había habido en el 2017, un aumento impresionante. Según Mario Lallera, el director nacional de policía, el tema de las disputas y las riñas entre delincuentes, los famosos ajustes de cuenta, ha disparado este guarismo tan doloroso y tan triste que nos permite cerrar un año lamentable con 382 homicidios. Tenemos casi 500 muertes en el tránsito, tenemos 31 femicidios y bueno, después las muertes tempranas, las muertes de gente joven por enfermedades que son absolutamente evitables o por lo menos prevenibles o previsibles y que, bueno, lamentablemente nos dan números que nos entristecen muchísimo, ¿no? Pero bueno, hoy la República habla de estos 31 femicidios con el que se cerró el año que acaba de culminar. Instalan este mes cámaras en departamentos de la frontera, dice otro título, Bonomi estuvo en China a mitad del año 2017 y allí gestionó la donación de cámaras para el Ministerio del Interior. Paro en la línea 409 tras agresión a cobradora conductora. Un pasajero le pegó a la cobradora conductora porque creo que el hombre se molestó porque había subido el boleto. Quedó desubicado, ¿no? O sea, fuera de lugar. Sube el boleto y le pegás a la conductora, no sé, si hubiera sido un conductor, le hubieras pegado igual, hubiera sido tan malo, tan rebelde. Son esas cosas que a mí no entiende porque sube el boleto, además, ¿qué culpa tiene el trabajador o la trabajadora? O sea, evidentemente ese tipo no está en sus cabales, no está bien, hay que bajarlo del bondi y hacerle una pericia psiquiátrica porque no es normal una reacción de estas características y menos, menos todavía hacerse el vivo y pegarle a una mujer, ¿no? O sea, que está espantoso por donde lo mire, pero además, qué loco, ¿no? Es como que voy a la panadería y digo, dame un kilo de pan y me lo cobran más caro que antes porque subió todo en enero y agarro a piñazos al maestro panadero. O sea, qué locura, Dios mío. Más titulares del diario La República, las redes sociales están asociadas a la depresión adolescente. Las adolescentes del género femenino tienen el doble de probabilidades que los adolescentes varones demostrar síntomas depresivos relacionados con el uso de las redes sociales, según los resultados de un estudio realizado por investigadores británicos. Terroristas se enfrentarán entre sí en la provincia siria de Alepo, dice otro título de La República, alerta roja en varios municipios por incendios forestales. Estamos hablando de Chile, que tiene alerta roja ante la activación de incendios forestales en las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Bueno, también está afectado Viña del Mar, Santo Domingo, Villa Alemana, Limache, Valparaíso, Navidad y Puchuncabí. Puchuncabí. Incluso obligó a la evacuación de unas 300 personas ante la cercanía de las llamas a zonas suburbanas. Cinco medidas polémicas que ya tomó Bolsonaro en Brasil. El presidente brasileño comenzó a cumplir sus promesas de campaña. Eso es bueno, es coherente, más allá de que no estemos de acuerdo. Pero bueno, el tipo dijo lo que iba a hacer, la gente lo votó y ahora lo hace. Algunas de sus primeras medidas de gobierno afectaron el salario mínimo de los brasileños, la demarcación de las tierras indígenas y también a la comunidad LGBT. Las cinco medidas más controversiales. El salario mínimo para 2019 aumentó 11 dólares con 70, un valor menor al previsto por el gobierno de Temer. Se concretaron 320 despidos de la jefatura de gabinete. Bueno, los ministros, como ustedes saben, redujo 7 ministerios. Tenía 29, ahora tiene 22. Hay 2 mujeres al frente de los ministerios, 7 militares. Ayer circuló también a través de las redes una lista de decir, una lista que vino de Brasil, que dice, este es el país que yo quiero que empezó a funcionar. En el Ministerio de Salud, un médico. En el Ministerio de Ganadería, un ingeniero agrónomo. En el Ministerio de Cultura, un maestro. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, un diplomático. En el Ministerio de Ciencias, a un ingeniero físico. O sea, zapatero a tus zapatos, ¿no? No es como pasa de repente en otros países, incluido Uruguay, donde, bueno, vos estás acá, ahora te corro para acá. O sea, como un ministro de, por decir cualquier ministerio, un ministro de Medio Ambiente, después puede ser ministro de Industria, ministro de Educación, ministro de Deporte, ministro de Salud y ministro de Cultura. O sea, como que no quedan claros, ¿eh? La cuestión de la idoneidad de los cargos que además debería ser así. O sea, para cada ministerio, designar a la persona indicada que sea idónea en el cargo. No importa si es blanco, colorado, frenteamplista, partido verde, partido de la gente, partido ecologista revolucionario intransigente, partido independiente. No importa. Es una persona idónea. Evaluemos y valoremos al ser humano, a su capacidad de hacer, de gestionar, más allá de su pertenencia política. Porque si vamos a estar siempre arreglándonos entre nosotros, más allá de que, che, vos no te defendés muy bien en esto, pero como sos de los nuestros, te pongo igual. No. Si de repente hay una persona que es mejor, yo tengo que buscar al mejor. ¿Cuántas veces escuchamos a los políticos decir, iremos a buscar a los mejores, no importa el partido que vengan? ¿Alguna vez lo viste? No. Bueno, discurso por la galería. Demócratas controlan Congreso. Pelosi dirigirá el asalto a Trump. En algunos aspectos se le complica al presidente norteamericano, que, bueno, tiene allí un control a nivel del Congreso por parte de los demócratas. Estados Unidos subido a un toro mecánico. Trump se aproxima al Ecuador de su mandato más envalentonado que nunca, desoyendo a sus generales y asesores en materia militar y sumiendo a las potencias aliadas en un escenario de total incertidumbre. Bueno, allí el tema del retiro de las tropas de Siria, que colmó la paciencia del jefe del Pentágono, pero Trump anda a diestra y siniestra, ejerciendo todo el poder que le ha conferido el pueblo norteamericano. Nueva temporada del Grupo Babilonia, desde hoy en la ciudad de la costa. Vamos a repasar títulos de Montevideo Portal. Delincuentes balearon a policías que cenaban en un restaurante que intentaron robar. Los funcionarios policiales comían en una parrillada en el Cerrito de la Victoria. Esto es en Montevideo, cuando se produjo un intento de asalto. El Club de la Tobi. Me encanta porque en Montevideo Portal siempre busca un título previo que tiene doble sentido, que tiene una dosis, un toque de humor. El Club de Tobi, se acuerdan ustedes de aquella tira de historietas. Y ahora el Club de la Tobi por la tovillera. Sistema de tovilleras dispondrá de 500 dispositivos de monitoreo a ofensores. 4.000 personas fueron vigiladas por el sistema de tovilleras electrónicas desde 2013. Ninguna mujer protegida perdió la vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, señor. Ha habido mujeres que han estado protegidas, supuestamente, con medidas cautelares sobre los agresores. Y los agresores han violado la medida cautelar, se han acercado a la víctima y la han matado. ¿Cómo que no? Por favor. Nos acordamos de un caso, inclusive, acá en Maldonado. Producto de que el hombre le habló a la mujer y le dijo, dame una oportunidad, que el hombre la convenció y que la mujer cometió el error de acceder o de creerle a su victimario y terminaron siendo asesinadas. ¿Cómo no? Lo discuto plenamente este titular porque esto de que ninguna mujer protegida perdió la vida no es cierto. Varias mujeres han perdido la vida a pesar de estar protegidas. Inversión de la culpa, testigo del caso Balizas. Me molesta muchísimo que la juzguen por no denunciar. La joven que dio a conocer la presunta violación dijo que el dueño del camping los defiende porque uno de ellos es su sobrino. Y agregó que es tremendo que ante la duda respalden a los varones y no a la víctima. Bueno, por lo que tengo entendido, la fiscal ayer estaba hablando con Gerardo Martínez y contaba de que no había denuncia de la víctima. Ni siquiera tampoco fue a ningún centro de salud hacerse ver, después de haber sido violada supuestamente por cuatro individuos. El hecho está denunciado por parte del dueño del camping, pero a la policía y a las autoridades sanitarias no les ha llegado hasta el momento una denuncia de la víctima. Y por eso dicen aquí que molesta mucho que juzguen a la chica porque no fue a denunciar. Yo no sé si se trata de juzgar, simplemente se trata de concluir de cómo, pero en un caso así como no lo vas a denunciar, inmediatamente hay que dar aviso a la policía. Vamos a cerrar Montevideo Portal, estamos muy cortos de tiempo. Puedes hacer una llamada, Bianchi llamará a la Ministra Muñoz al Parlamento por gastos discrecionales en el Ministerio de Educación y Cultura. En las grandes ligas, Uruguay formará profesionales en ciencia de datos junto a Harvard y lo que decíamos, Massachusetts. Aumentó la tarifa en el taxi y que es rechazado el aumento, rechazado por el sindicato, cayó la ficha, el título de Montevideo Portal. En el diario argentino Clarín, elección desdoblada, boleta única de papel, la carta política y simbólica que se guarda Vidal. La pelea por el 2019, el kirchnerismo descarta a Cristina como candidata a gobernadora. Ah, no, no, ella quiere ser presidenta. Pero ¿y cómo presidenta? Sí. Está procesada, está imputada, tiene tres o cuatro pedidos de prisión preventiva por delitos ilícitos, por, bueno, delitos ilícitos no hay, pero por encabezar, bueno, todo esto, traición a la patria, jefa de una asociación ilícita, o sea, un prontuario brutal, pero como tiene la inmunidad parlamentaria por ser senadora, no puede ir a la cárcel y es más, ayer estaba viendo en el diario argentino La Nación algunas encuestas y algunas gráficas y está ahí, o sea, está en la conversación Cristina Fernández, increíblemente, está en la conversación, en los porcentajes de allí, más allá de que Macri está por encima de Cristina Fernández, pero en definitiva esta polarización, quién iba a imaginar que se podía dar, ¿no? Armas eléctricas, el gobierno argentino compra 300 pistolas Taser para usarlas en trenes y aeropuertos, son pistolas eléctricas que valen 3.000 dólares cada una. Los detenidos son 5, violaciones en Miramar, entregar a 2 para salvar a 3 es la estrategia de la defensa, estos muchachotes que hacen acordar al tema de la manada en Madrid, se acuerda que cuando el encierro de los San Fermines, que 5 españoles violaron a una madrileña, que bueno, finalmente los muchachos quedaron en libertad, bueno, este caso hace acordar por estos 5 muchachos que violaron a una chiquilina menor de edad en Miramar, y ahora, bueno, la idea de la defensa es decir, bueno, vamos a entregar a 2 y salvamos a 3, en vez de ir los 5 en cana, que vayan 2 y paguen por los 5. Vamos a, bueno, confirmó Maradona, sigue como técnico en Dorados de Sinaloa, allí están los brazos del ex astro argentino, abiertos, agradeciendo. El diario La Nación, el subsidio al transporte, le costará a Vidal unos 25.000 millones de pesos. La provincia asumirá ese monto, pero se espera una fuerte pelea con los municipios cuando la inflación obligue a actualizar las tarifas. ¿Cómo sigue la odisea de los venezolanos que hace meses caminan hacia la Argentina? Buscan al Peugeot 206 Gris, en el que huyeron los agresores del turista sueco, y Jair Bolsonaro, Evo Morales, y la política energética de Macri, es el título de la columna de Carlos Pañi, en el diario argentino La Nación, con lo que cerramos la lectura de los portales en la mañana del 11. Presentó Pedro Merla, la empresa uruguaya de artículos de limpieza. Todo lo que necesitas para la mejor limpieza, lo tiene Pedro Merla. Y ahora vamos a ver cómo cotizan las principales monedas. Presenta Maudi Sociedad Anónima, venta de material eléctrico y artículos de iluminación. Maudi Sociedad Anónima, más de 50 años de experiencia y servicio. El dólar en pizarras cotiza 31 pesos con 74 en la compra, 33 pesos con 14 en la venta. El dólar Ibrow, 32 con 14 y 32 con 75. El euro, 35 con 31 y 38 con 86. El peso argentino, 0,59 y 1,19. El real, 8,04 y 9,34. Y la unidad indexada, 4 con 0,28. Presentó Maudi Sociedad Anónima, la mejor atención y asesoramiento para electricistas e instaladores. Maudi Sociedad Anónima, profesionales del mercado eléctrico. 23 grados la temperatura a esta hora en Punta del Este, 51% de humedad. Los vientos soplan del sector noroeste a 18 kilómetros en la hora. Hacemos una breve pausa y enseguida estaremos con el director general de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, para ver cómo funciona este comienzo de año en materia de recaudación, qué proyecciones hay de inversión y muchas otras preguntas que tendremos para él después de la pausa. ¡Suscríbete al canal!